¿Qué es la reunión interamericana de autoridades electorales? ¿Qué es la reunión interamericana de autoridades electorales más concurrida de la historia? Durante los próximos dos días, ustedes tendrán la oportunidad de intercambiar criterios y discutir desafíos sobre el tema de sustantivo impacto en la calidad de nuestras democracias. La implementación de mecanismos de democracia directa, la democracia interna de partidos, el uso de redes sociales y la capacitación y educación cívica. Amigas y amigos, ustedes son los garantes de las democracias electorales de nuestra región. A través de su compromiso con la realización de procesos electorales limpios, justos, inclusivos, ustedes garantizan la legitimidad de origen de los gobernantes. Saben que cuentan con la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y en particular el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA para apoyarlos en sus trabajos. No puedo omitir que, en esta ocasión, hemos decidido de manera consensuada no invitar al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Esta decisión no fue fácil ni la que hubiéramos preferido, pero por congruencia no podíamos invitarlos a compartir esta mesa a la democracia hemisférica. Venezuela no es ahora mismo una democracia y su CNE es un instrumento del autoritarismo que obtenta el poder. Les deseo sesiones de trabajo fructíferas y sepan que las autoridades electorales imparciales, objetivas, profesionales y transparentes, siempre contarán con el apoyo de la Secretaría General de la OEA. Hoy en día, más de 65 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares, dentro y fuera de la frontera de sus países. Se trata de una crisis global de dimensiones similares a la Segunda Guerra Mundial. En las Américas, en los últimos cinco años, el número de personas solicitantes de asilo ha crecido en un 782%. En Pero, el número de refugiados promedio aceptados como tales se ha reducido en casi el 10%. Esta disminución resulta del enfoque de seguridad nacional que privilegia el uso generalizado de las llamadas 3D, detección, detención y deportación. Deberíamos promover medidas que permitan reducir la situación de vulnerabilidad de los refugiados y solicitantes de asilo y sus familias. Hay que garantizar el acceso a la justicia y habilitar vías que permitan su acogida en los países y destinos en condiciones dignas y de respeto a sus derechos humanos. Con nuestra capacidad de convocatoria política y buenos oficios, desde la OEA queremos contribuir al manejo de las necesidades de protección de todos los ciudadanos que se ven forzados a salir de sus países, y en particular de nuestros hermanos del Triángulo Norte. Al mismo tiempo, nos preocupa una potencial crisis de refugiados venezolanos, porque podría generar una fuerte demanda en los sistemas de atención a estas poblaciones en los países de destino. La crisis humanitaria en Venezuela y las difíciles condiciones de acogida en los países de destino los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Las discusiones de esta conferencia regional y la adopción del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS, serán aportes fundamentales de las Américas para el Pacto Global sobre Refugiados, que será aprobado en 2018. Es clave que en esta conferencia logremos acordar insumos prácticos para el Pacto Global de Refugiados, con acciones operativas concretas, basadas en el enfoque de responsabilidad compartida, y que tengan al ser humano como el centro de todos los esfuerzos. Es hora de adaptar acciones que hagan que el lema de más derechos para más gente también sea una realidad para los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y desplazados internos. Gracias por ver el video.